Vamos con las lesiones ya propias del antebrazo. Vamos bajando. En el antebrazo tenemos el radio y el cúbito, ¿cierto? Ya evidentemente lo que de ninguna manera pueden tener ya ningún grado de confusión es de qué lado está el cúbito y de qué lado está el radio, ¿cierto? El radio está del lado del pulgar en la posición fisiológica y el cúbito del lado del meñique, ¿cierto? Ya está. Empezamos con las luxofracturas. Todas son luxofracturas. Galeazzi, Montegia y Esex Lopresti. Ya nombrecitos que tienen que recordar. Galeazzi, Montegia y Esex Lopresti. Todos los tres, las luxofracturas del antebrazo se dan por caída sobre la palma de la mano. Esa es la mecánica común a todos. Caen sobre la mano. Ya. El carpo aguantó y ya también el golpe estalló en el antebrazo. Fracturando y luxando. ¿Ok? ¿Qué sucede en la luxofractura de Galeazzi? En la luxofractura de Galeazzi hay una fractura del tercio distal del radio. Cada texto está con su imagen al costado. Así que está fácil de reconocerlo. Tercio distal del radio fracturado. Está con la flecha verde. El radio se rotó. Y luxación radio cubital. ¿Qué significa radio cubital? Esta articulación de acá, arriba, la unión del radio con el cúbito, el ligamento distal que tienen uniéndolo, se rompe. Es como un esguince incluso. Se desarticula. No es porque... Suelen decir luxación de cúbito distal. Es lo que se suele decir. ¿No es cierto? Pero el cúbito no articula con el carpo. Casi no tiene mayor articulación. ¿Quién articula con el carpo? El radio. El cúbito con quien realmente se está articulando en la parte distal es con el radio. Por eso cuando hablamos de luxación de cúbito distal es una radio cubital. ¿Ya? Distal. Porque arriba también se articula. ¿Ok? Entonces, o bien lo llaman luxación distal del cúbito, pero el nombre correcto es luxación radio cubital distal. ¿Ya? Se desarticulan. Hasta esguince le pueden decir, porque es un ligamento el que los une. ¿Ya? Muy bien. Entonces, fractura de la parte distal del radio con luxación distal del cúbito. O radio cubital distal. Eso es Galeasi. Montegia, ya también, es una fractura del tercio proximal del cúbito. Todo es el texto, ¿no? Ahí está acostado la imagen. Ahí está el cúbito. En la parte proximal. Ahí se rompe. ¿Ya? Y se luxa la cabeza del radio. La cabecita del radio ahora sí se luxa de verdad. Y una luxación de verdad es cuando el radio sale del... La cabeza del radio se desarticula del cóndilo del húmero. No es como la subluxación que vimos hace un ratito que salía solo de su ligamento. ¿No es cierto? Aquí sí es una luxación de verdad porque se desarticula su articulación condilia. ¿Ya? Listo. Entonces, fractura del cúbito en la parte proximal con luxación proximal del radio. Y es sexlopresti. ¿Qué cosa es? Sexlopresti, solo lo han preguntado una vez, hace como 15 años. Fractura de la cabeza del radio. Vean la imagen. Ahí está. En el radio. El impacto subió, subió. La cabeza del radio impactó con el cóndilo del húmero que es duro. Y lo partió en dos. ¿No? Fractura de la cabeza del radio. Y se asocia. Viendo la figurita. Este circulito. Luxación radiocubital también. Lo que acabamos de mencionar hace un ratito. Y de esta línea punteada es que la membrana interocea se ha partido. Se abre, se rompe. ¿Ya? Ruptura de la membrana interocea. Esa es la del pollito a la brasa, ¿no? La de la alita. Que lo abre en el dos. Eso es. Listo. Ahora, la anemotecnia ya la hicimos. Esto lo recuerdan bastante desde el pregrado. ¿Y sabe cómo era? Para... Para Montegia es la anemotecnia más fácil. ¿Cierto? ¿Cómo es la anemotecnia para Montegia? Montegia lleva tu radio de lujo al monte. Radio de lujo, o sea, luxación de radio. Eso es Montegia. ¿Cierto? El monte, el monte está para arriba. Es proximal. Por lo tanto, la luxación, esa luxación de radio es proximal. En la parte proximal. Y si el radio se luxa, el cubito se fractura. Simplemente lo contrario. Ambos en la parte proximal. Porque el monte está arriba. Lujación de radio con fractura de cúbito. Ambos proximales. Y Galiassi viene a ser todo lo contrario. Si en Montegia el radio se luxó, ¿quién se luxa en Galiassi? El cúbito. Lujación de cúbito. Lujación distal del cúbito. Ya no es proximal, ¿no? O radio cubital distal. Y si en Montegia el que se fracturó era el cúbito, aquí en Galiassi es el radio el que se fractura. Radio fracturado. ¿Ya? Entonces siempre, como les comenté el lunes, la recomendación acá es que, aunque les pregunten Galiassi, compruébenlo haciendo primero su Montegia. ¿Ya? Hacen bien su Montegia. Galiassi va a hacer simplemente todo lo contrario. Para el sexlopresti no hay precisamente una mnemotecnia, pero acuérdense de la membrana interósea. Es una lesión compleja. ¿Ya? Eslopresti, membrana interósea con fractura de la cabeza de radio y luxación de la parte distal del. Muy bien. ¿Cuál es el mecanismo de lesión acá? Todas son por caída sobre la palma de la mano. ¿Y cuál será el tratamiento? Yo no me acuerdo nada, no sé qué es Montegia. Pero me preguntaron cómo se trata. Pero saben que es una luxofractura al menos, ¿no es cierto? ¿Cuál es el tratamiento de todas las luxofracturas del 99% de luxofracturas? Osteosíntesis, cirugía. Seguramente placas con tornillos, sutura de la membrana interósea si corresponde, sutura del ligamento radiocubital si es que corresponde, etc. ¿Ya? Todas ellas se van a manejar con tratamiento quirúrgico. La mayoría al menos. ¿Ok? Listo. Entonces, abajo, ya para reforzar todo, las luxofracturas del antebrazo se ocasionan por caída sobre la mano, sobre la palma. Y la mayoría tiene conducta quirúrgica. ¿Ok? Muy bien. Las fracturas abajo, aisladas del cúbito, también, para que el cúbito se fracture de forma aislada. Dado que el cúbito no es una articulación que vaya directamente con el carpo, o sea, me explico, me explico con calma. Usemos esta tercera imagen de Sexlopresti. Cuando caemos sobre la mano, sobre el carpo, ¿dónde va todo el impacto? Hacia el radio. Casi todo el impacto, ¿no es cierto? Es muy difícil que vaya hacia el cúbito. Si es que va hacia el cúbito a romperse, como en Montegia, algo le tiene que pasar al radio siempre. Se luxa. Pero es porque el impacto va en dirección del radio, porque es el que articula con el carpo. Ese es el que transmite la mecánica del golpe, la fuerza. Entonces, si encuentran una fractura aislada en el cúbito, solamente aislada, es muy difícil que sea por una caída. Muy raro. Salvo que se hayan caído directo sobre el cúbito. Qué raro. ¿Cuál suele ser la causa de las fracturas aisladas del cúbito? Agresiones. Y ya saben, pues, las agresiones como se suele poner, ¿no? Es un signo de defensa. Cuando uno pone el brazo, está exponiendo su cúbito. Entonces, esa es una de las principales causas de fractura de cúbito. Y también suele ser pregunta de medicina legal, sobre todo. Van a tener una clase ustedes de medicina legal en noviembre, diciembre, creo. Ahí van a ver estas cositas. Signo del basto, naso. Y dado que el cúbito es un hueso no poco importante, pero que tiene al radio el costadito que lo está ferulizando, casi siempre es de manejo ortopédico, afortunadamente. Salvo que sea expuesto, ¿no es cierto? Salvo que sea expuesto, salvo que esté en una conminuta muy severa, etc. Entonces, en general, la mayoría de lesiones del cúbito, manejo ortopédico. ¿Ya? Muy bien. Seguimos. Fracturas raras. A la derecha sí tenemos lesiones muy raras, pero que hay que conocerlas. ¿Ya? La fractura del olecranón que comentábamos hace un ratito. El olecranón. No olviden que el olecranón es esa apófisis que está por detrás. Ahí. Estoy hablando con flechita roja. ¿Sí? El olecranón, ¿qué músculo se inserta? El tríceps. El tríceps brachial, ¿no es cierto? El tríceps brachial. Siempre brachial, pónganle la B, porque hay un tríceps sural. ¿No es un libro inferior? ¿Ya? Zonalización del tríceps. En las fracturas del olecranón casi siempre se dan ahí sí por caída directa sobre el codo. ¿No es cierto? Caen y pum, caen sobre su codo. Generalmente cuando caen de espaldas. Si se sienten sobre el codo, suele fracturarse el olecranón. ¿Cuál es el tratamiento? Este sí, siempre, siempre, siempre va a ser quirúrgico. No hay opción de manejo ortopédico acá. ¿Por qué? Porque el tríceps se jala. Si el olecranón se rompe, el tríceps lo jala. Y se lo puede llevar hasta la axila si quieren. ¿Ya? Porque el tríceps se contrae, se contrae, se contrae, se contrae. Así como el tendón de Aquiles, igualito que se traccionaba, se retraía, se retraía. Igual, el tríceps se lleva al olecranón. Y entonces hay que operarlo. ¿Qué tipo de cirugía se hace acá? Un cerclaje. Cerclaje en ovenque, como si estuvieran operando una rótula. ¿Ya? ¿Y cómo es el cerclaje en ovenque? Ahí lo tienen clarito. Como una suturita en forma de ocho y sus clavitos ferulizadores por dentro. Este es un ovenque. ¿Ya? Un ocho con hilo de acero y sus agujas. ¿Ya? Muy bien. Esa es la fractura de olecranón por el tríceps que se inserta en el olecranón. ¿Ya? ¿A qué puede conllevarnos una fractura de olecranón? Lo vimos hace un rato. A una luxación anterior del codo. ¿No es cierto? Ya no hay tope atrás. Por lo tanto, el codo se puede ir hacia adelante. Muy bien. Entonces, nos ha permitido recordar dónde se inserta el tríceps. Y por cierto, ¿el bíceps dónde se inserta? El bíceps adelante. El bíceps tenía dos porciones arriba, ¿no? La porción larga, ¿dónde se insertaba? En la tuberosidad superior de la cavidad glenoidea. ¿Sí? O sea... Chuchu. Cavidad glenoidea, húmero, trocanter mayor, trocanter menor. Ya está. La porción larga del bíceps, no olviden que va por la corredera bicipital y se inserta en la tuberosidad superior de la cavidad glenoidea. Y la porción corta, en la apófisis coracoides. Ahí, apófisis coracoides junto al coracobrachial. Juntan sus dos porciones, se fundan el bíceps y hacia abajo, ¿dónde se inserta el bíceps? En el radio, en la tuberosidad anterior del radio. Está la cabeza del radio, el cúbito, al costadito. Acá se inserta el bíceps, en el radio, en la parte distal. Y en el cúbito, ¿quién se inserta? El brachial, el músculo brachial. ¿Ya? Férense, bíceps en el radio y el brachial en el cúbito. Y el tríceps atrás en el olecranón. ¿Ya? Bueno, fracturas de olecranón que son raras. La luxofractura de Hume, que ya lo hemos visto hace un ratito. Fractura de olecranón y luxación de codo. Cuando ya se luxó el codo hacia adelante, ya se denomina luxofractura de Hume. ¿Y cómo es luxofractura? También tratamiento quirúrgico, su cerclaje, la reducción de la luxación y demás. Creo que aquí no hay mayor problema. Fracturas de las apófisis coronoides. Apófisis coronoides. Si este es el olecranón, el gordito de atrás, el chiquito de adelante, es la apófisis coronoides. ¿Ya? Generalmente asociados a luxación posterior de codo. Cuando hay una luxación posterior, al zafarse hacia atrás del codo, suele romperse pedacitos de esa apófisis. Hay grados. Hay graditos, uno, dos, tres, pero ya no vamos a entrar en demasiado detalle. En todo caso, acuérdense que la apófisis coronoides se fractura cuando hay luxación posterior. ¿Ya? Asociado a la triada de Hotchkiss. ¿Y qué cosa es la triada de Hotchkiss? Es esta cosa de acá al costado. Se llama en realidad triada fatídica de Hotchkiss. Es una de las lesiones más severas que hay en el codo. ¿Ya? Triada fatídica de Hotchkiss. Así lo describe. ¿Ok? ¿En qué consiste la triada? Hay fractura de la cabeza del radio. Quizá la radiografía no está totalmente bonita ahí, pero se fractura la cabeza del radio. Se fractura la apófisis coronoides, que es el pedacito que está yendo hacia adelante, que se ha desinsertado. Blanquito. Y hay luxación del codo. O sea, al fracturarse la apófisis coronoides, el codo se luxa para atrás y de pasadita se fractura el radio. O sea, todo se destrozó. ¿Ya? Por eso se llama fatídica. Causa bloqueo de la articulación. Esta sí no la van a poder mover ni a balas, porque tanto cabeza como cúbito están rotos. ¿Ok? Y muchas veces suele requerir uso de prótesis, porque la articulación tiene muy, muy mal pronóstico. ¿Ya? Por eso es la triada fatídica. ¿Dónde hay otra triada fatídica? En la rodilla. O sea, la triada fatídica de la rodilla es la triada de Odonoc. ¿No? Que la vamos a ver, no sé si hoy día nos alcance a ver rodilla. Espería. Triada fatídica de Hotchkiss. A los traumáticos les gusta poner fatídicos. Hay otra, la lesión desgraciada de no sé qué le llaman una cosa así. Sí. Muy bien. Este lado derecho, Ole, Cranon, Hume, Coronoides, Hotchkiss, son lesiones raras. ¿Ya? Pero puede ser esa preguntita que cada 10 años viene una cosa así medio extraña. ¿Ya? Conózcanlas.